¿Merece la pena comprar tecnología en Australia? Quedaros en el vídeo para descubrir si merece o no la pena comprar tecnología en Australia o comprarla mejor en vuestro país. Según mi experiencia, yo aquí me he comprado un Mac y un dron. La verdad me he comprado el último modelo del Mac y el último modelo del dron Digi Mini 3 Pro. Y ahora vamos a ver cuánto dinero me ha valido aquí y cuánto dinero me hubiese costado en España y la diferencia de precio entre ambos países. Así que bueno, quedaros en el vídeo para descubrirlo. Nos vamos aquí a la página de Apple, nos vamos a donde pone Mac, ¿vale? Y yo me he comprado el Macbook Pro. Esta es la página de Apple de España, que lo podemos ver aquí, de España, ¿vale? Yo me he comprado este, el Macbook Pro de 14 pulgadas, el M2. Vamos a darle. Y vale, este es 14 pulgadas, el mío, y me compré este, el de 512 gigas. Vale, en España me hubiese valido 2.448,85 euros. 2.448 euros. Vale, nos vamos a Apple de Australia, ¿vale? Aquí lo podemos ver, Apple de Australia. Esto lo podéis hacer vosotros en vuestra casa. Nos vamos aquí a Mac, ¿vale? Y repetimos, bueno, repetimos lo mismo. Macbook Pro. Veis que es exactamente igual. Macbook Pro, 14 pulgadas. Vale, 14 pulgadas. Y me voy a esto. Aquí vale 3199 dólares australianos. Vale, si nos vamos aquí y ponemos 300, ¿cuánto era? 300, o sea, 3199 dólares australianos a euros, podéis ver que son 1.942 euros. 1.942 euros que me ha valido comprarlo aquí en Australia, frente a comprarlo en España, que vale 2.448 euros. O sea, me ha ahorrado exactamente 508 euros. La verdad que, o sea, es una pasada el ahorro que haces aquí en Australia. Pero bueno, quitando eso también, vamos a mirar y fijaros. Aquí lo tengo ya buscado, ¿vale? En la tienda Digi de mi drone. Me compré el Digi Mini 3 Pro, el drone. En España, ¿vale? Aquí, Digi España. Lo podemos ver aquí, España, ¿vale? En euros, ¿vale? Yo me compré el combo, que era el drone con el mando y las baterías portátiles. Y bueno, y una cajita para llevarlo, ¿vale? Vale aquí, exactamente es este, el Digi 3 Pro con este que incluye todo, ¿vale? 999 euros, ¿vale? En España. Si directamente a la misma página de Digi, le damos aquí, cambiamos y lo cambiamos a Australia, ¿vale? Vemos que el mismo, el mismo drone, ¿vale? Aquí lo podemos ver, Digi Mini 3 Pro con lo mismo, ¿vale? 1299 dólares australianos, ¿vale? Y si nos vamos aquí y ponemos, bueno, 1299 dólares australianos a euros son 788 euros. O sea, de 999 euros que vale en la página de Digi España a 788 euros que vale en la página de Digi Australia. Pasa exactamente lo mismo con el Mac, que pasa de 2.448 a 2.000 dólares, básicamente. Bueno, a 1.900, la verdad que es una barbaridad. En el drone me he ahorrado comprándolo aquí en Australia 212 euros y en el Mac por comprarlo aquí en Australia en vez de en Europa lo he, me ha valido 508 euros más baratos. Encima, además, yo no lo puedo hacer, pero, porque me he entrado tarde, pero sé que si compras esta tecnología, por ejemplo, antes de irte a tu país, 3 meses antes de irte a tu país, y lo compras durante esa ventana de tiempo, puedes pedir que el IVA que has pagado te lo devuelvan, además de que te sale más barato. Y bueno, además de eso, yo creo que aquí en Australia sale más barato comprar la tecnología, porque en España el IVA de la tecnología está a un 21% y la verdad hasta aquí en Australia está a un 10%, o sea, hay muchísima diferencia. Aparte, bueno, yo pienso que también es por la mano de obra, los aranceles, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, bueno, las cosas estas vienen de China o de Estados Unidos, no sé dónde vienen exactamente, porque creo que lo hacen en China, aunque sea Apple y el rollo lo hacen en China. Supongo que los aranceles que tiene Australia no es los mismos que tiene la Unión Europea, entonces, aparte también el precio del transporte en Europa, la gasolina en Europa, etcétera, 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 hace que todo te salga mucho más caro. Y la verdad que aquí en Australia, o sea, vale muchísimo más barato y comprar tecnología es que es una burrada. Si es que si tienes pensado comprarte un Mac, 3 Mac, o un Mac, un dron y no sé qué, o sea, te sale más barato venerte desde Europa, desde América, comprarte un vuelo hasta aquí por 500 dólares y te lo buscas bien, pasarte aquí un mes de vacaciones, comprarte toda la tecnología y volverte a Europa, Estados Unidos o América Latina o lo que sea. La verdad porque sale muy rentable comprar aquí tecnología. Es una burrada, es que es una completa burrada. Así que nada, un día voy a ir, si queréis, a una tienda directamente para que lo podáis ver. Es una tienda de tecnología que tiene grandes ofertas, o sea, es que es brutal, o sea, ahí es donde me compré encima el Mac y eso, que me valió más barato del precio que está saliendo en Apple, lo único que, bueno, era para que vieseis la comparativa con las tiendas originales de Apple de España y Apple de Australia, al igual que Digi de Australia y de España. Pero es que si además te vas a esa tienda, la verdad que te valen mucho más barato, igual te ahorras 200 dólares más. O sea, yo el Mac, mi Mac, que es exactamente el mismo, no sé por qué en esa tienda, pues te vale más barato incluso y me ahorré 700 euros en vez de 500. Si hubiese comprado en Apple me hubiese valido más caro, pero compré mi Mac, o sea, de Apple, etcétera, etcétera. Es como si lo compres en un MediaMark, un tipo MediaMark, pues si vives en España ya sabrás lo que es. En Latinoamérica no sé si existe, porque creo que es algo europeo y el rollo. Pero bueno, es una tienda de tecnología con una oferta y que te venden un poco de todo. Yo ahí me compré el Tron y el Mac y la verdad que el ahorro es que es brutal. Así que nada, tienen ofertas especiales que bueno, un día os la enseño por si vais a venir a Australia para que lo podáis ver. Así que nada, muchísimas gracias chicos. Cualquier cosa, cualquier vídeo que queráis, cualquier comparativa, cualquier cosa, comentario. Muchas gracias.